Baila en Celewa Baila en Celewa Yoruba Roro, Roro Bino Ale Yoruba Rururu, Biyo Mi Okun Yoruba Leni Yoruba Lola Yoruba Ko Nigeria Kony Kawo Sokodara Loro K pasado La primera tradición de la Iglesia de la Iglesia es el Kato. Y es donde los católicos se ven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!